PEGI 18 Bienvenidos a New Burdo, cuna del jazz y hogar de pantanos infestados de aligatores. Pero estos primos de los cocodrilos serán el menor de vuestros problemas en Mafia 3, la nueva aventura de 2K Games desarrollada por Angar 13. El crimen organizado ha convertido a esta reimaginación de Nueva Orleans en una ciudad sórdida, donde el juego, la lucuria y el asesinato están a la orden del día. Lejos de poner fin a esta vorágine delictiva, al ponernos en las botas de Lincoln Clay, nos veremos inmersos en una guerra contra todas las familias que dominan las calles de la ciudad. Los capos han de pagar un alto precio por los actos cometidos contra la mafia negra, y Lincoln va a cobrarse su venganza cueste lo que cueste. Persecuciones a toda velocidad, tiroteos en plena calle, infiltración a cuchillo... El entrenamiento militar de Lincoln le convierte en una auténtica máquina de combate, y en el terror de sus enemigos. Y será necesario dominar a la perfección todas sus habilidades si queremos sobrevivir a los desafíos y misiones secundarias que nos propone Mafia 3. Y una de esas habilidades son las ultraviolentas ejecuciones. Ya sea con el cuchillo de combate o con cualquier arma de fuego, Lincoln puede efectuar ataques que eliminan a sus enemigos de un solo golpe y de forma brutal. Tan brutal, que cualquier pobre desgraciado que esté cerca y lo vea caerá al suelo suplicando clemencia. Si este festival de sangre y vísceras os ha dejado con ganas de más, no os preocupéis. Mafia 3 llegará el día 7 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC para haceros una oferta que no podréis rechazar. Mafia 3 llegará el día 7 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC